A ver quién soy, dígame. Venimos al mandado. A ver si mi compa no se lleva a las muchachas. No, a ver que no. ¿La voy a llevar aquí arriba en el carrito, no querida? No. ¿No? En este carrito no, eh. Es un carrito de el coco. ¿Ves que vamos hoy? Gracias, eh. Aquí andamos a ver qué nos llevábamos, mi gente. Vamos aquí al mandadito. Vamos a tener algo surtido. Porque, pues, ustedes saben. Las judas, cuantas peludas. Le gusta comer más en casita que en la calle. Ahorita me tocó comerme unos taquitos acá en la calle. Porque después de aquí tenemos que hacer otros movimientos con este y compa. Y aquí, pues, de rapidito pasamos por unos taquitos. Y ya venimos aquí a llevarnos, pues, lo que es la verdura. Vale, aquí les vamos a estar mostrando. Entonces, lo que vamos a echar, el carrito. Vamos a echar unos jitomates, viejón. Vamos a echar unos jitomatitos, viejón. Se ocupa para todo. Para las salsas y todo el rollo. Y luego si nos aventamos ahorita un cevichito de camarón, copa. ¿Sí quieres o no? ¿Sí te gustaría o no? ¿Sí te ha dado crédito o no? Ahí humildemente nomás. ¿Ahí está el aguacatito? ¿Qué te voy a que dijo Lúcio? Míralos, ahí están los aguacatitos. Vamos a llevar un aguacatito. Porque el aguacatito no tiene que faltar. ¿Están con el verde? No, no, si maduritos. Si no hay una casa de maduros. Si no te pasamos a otra tienda. Aquí están maduritos. Decía que no había aguacatitos. Pero si hay aguacatitos, esto ya está bueno. A ver este otro. Otro aguacatito. Porque no tiene que faltar el aguacatito. Dijera, don Rica. No tiene que faltar el aguacatito. Porque están bien ricos los aguacatitos. A ver, vale. Este también, este ya. Ya van a estar estos. Con eso lo hacemos. Con eso viejón. Con eso. Ahora vamos a echar unos chilitos verdes. Aquí con el compa. Hay que escogerle viejón. Pásale, pásale, pásale. Me recuerda al mío. A ver, ¿cuál fue? ¿A qué se recuerda? A que me recuerda al mío. Ay, vale. Aquí andamos. Bien escogiditos, bien escogiditos. ¿Por qué? Este es un agancho. A ver. Aquí hay de todo. Todo de una vez. En la famosa cole... ¿Coles? ¿En la cole? Cos... Cosles, sí. Colección, yo le dije. A ver, unos limoncitos. Unos limoncitos. A ver si sabes por qué es este viejón. ¿Por qué? ¿Por qué? En el limoncitos. A ver, como estamos morridos, tapamos hoy, ¿no? ¿Puedes sacar para... ¿Vas a querer? No para tirar los... A ver. Para el cevichito, vale. Para el cevichito. ¿Pongamos que le echemos? ¿Pongamos que le echemos, no? O dos. No hay de cuenta que parece el que te dice. Ahí está, ¿por dónde tú? Para el cevichito. Porque aquí, ¿qué es eso? Aquí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí, ¿qué es eso? Un cevichazo que nos vamos a echar ahorita, bueno, al ratito, al ratito, a la hora de la comida. A la hora de la comida, un cevichazo. Ay, papanta. Tus hijos vuelan, nos invitamos. ¿Qué les ha pasado, lo que le pasó a esa señora y a mí? Tú me ves, nos llevamos. ¿Por qué le lleva cilantro? Yo también. Pero sí, sí, a los chiles, tomos a la salsa de aguacate y le tomo. Ya me reconoció. A ver, ¿quién soy? Dígame. Es Torres. El Judas. ¿El Judas, ah? ¿Le caigo más yo? No. Ah, lo bueno, pues. Yo lo sigo en el TikTok. Ah, gracias, gracias. Y mi página nueva, pues es esta donde voy a subir este video. Se llama Freddy Torres, el Judas. Ah, ok. Es para que nos siga también. Ya sabemos ya entonces. Ahora vamos a echar una cebollita. Una cebollita. ¿Usted sabe sus rogelas, no? Pues, más o menos, vale. Vamos a llevar de esta. Esa se vea, pero se le quita, pues, lo de encima. No pasa nada. Está más bello que nosotros, ¿qué nos lleva? Sí, sí, sí. Y así nos quiere, ¿verdad? Ya sé. Estamos más bello que nosotros y así nos quiere, ¿verdad? Sí, ya sé. Es lo que hay. Es lo que hay. Es que a veces los que están más feos somos los mejores. Es lo que hay. Vamos a llevar varias cebollitas. Porque, pues, les digo, ahí van a pasar a ir cocinando. Es pura menta. Vamos a echarle las cebollas. Tú me dices. Oh, fíjate que nos vamos a llevar a esta y nos vamos a llevar a una moradita. Vamos a ponerle moradita. Esta cebollita. Oh, es. Este para acá. Y el que te pegó, papá. ¿De acuerdo? Porque te compras aquí de que de pollito. De chicken. De camoncito también, viejón. Este es el camoncito, ¿no? Camoncito con huevo. Hay que hacer. A mí no me gusta, a mí me encanta. Me encanta. Bueno, hay que hacer un amortito con platito, con huevo. Vamos a partir. Vamos. Y ya venimos con este viejón. Que vamos a subir las cosas al Judas Movin. Vamos a comprar camarón en otra tienda porque la verdad, este, pues, aquí no me gusta. Oye, aquí en la tienda que siempre compro la carne y camarón y todo ese rollo. Bueno, ya sé que estén buenos. Está buena ahí la carne. Está se la dando el primero a la boleta. Y, pues, aquí vamos ya. Con este compa. Vámonos. Éxene. ¿Te quiere modesto? Sí. Y venimos al arroz. Venimos al arroz. Ya de pasadita. Porque aquí es este compa. Ya casi el viernes. Ya casi el viernes. Nos tenemos que ir a tocar. Y tenemos que ir bien bien. Bien. Bien clean. Nomás que no saliste tú ni yo. Algo más así. Eso, así. ¿Sí? Viejón. Sí, eso. Ahí nos va a tocar porque tenemos que ir bien decentes. Bien cambiadito. Bien al viejón. El olor, que huele bonito. Porque si no, van a decir, tocan y todos quedan hondos. Sí. Van a ganar clientes de puro subacurri. Demérito. Y yo sí soy el mol, ¿eh? Yo sí soy el mol. Este es el mol. ¿Y yo qué soy? ¿Eh? Entonces, como de grandes, ¿no? No sé. ¿Lars? Creo que sí. Sí. O no sé. No sé. Pues aquí andamos. Ahí los dejamos. Ya después de mandar, nos venimos acá. A comprarlos. Aquí a la tienda. Ya saben. Donde está barato. Tienen la 3B aquí. Bueno, bonito y barato. ¿Sí o no, oiga? Bueno. Bueno, bonito y barato. Que le vaya bien. Ahí estamos. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Que tengan bonito día. Aquí vamos a seguir nosotros haciendo nuestras labores del día. Ahí estamos. Bien. Bien.